Cocomelon Buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará, de paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará, con ramas flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Es de hierro y flotará, es de hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar Y va con su cañón a causar gran destrucción El barco de paja ya no podrá flotar No podrá flotar, no podrá flotar Y el primero escapará El barco con ramas ya no podrá flotar No podrá flotar, no podrá flotar No podrá flotar, no podrá flotar El barco con ramas ya no podrá flotar Y el segundo huirá ¡Hey! Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El tercero está al salvo del cañón, el tercero lo venció. ¡Sí! Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. ¡Suscríbete al canal!